que sale de mi corazón y volará sin yo querer por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé será reflejo de la forma de lo que me tocó, será la música del mundo de lo mucho que sentí oye mi soy, mi abrigo soy, tiene la clave de cualquier generación, en mi alma de mi gente en mi cuero, en el tambor, en las manos del congreso, siempre bailando yo viviré allí estoy, mientras pase un año pasado, me nunca cantaré, seré siempre lo que sea como su alma, yo viviré, yo viviré